El día de hoy, miren, este, venimos más que todo, verdad, a Diablo, vamos a llamar a la casa y pues yo me vine ligero también, pues, porque sí, pues, hay cosas que la verdad preocupan a Diablo. Sí, porque... Miren, pues, el día de hoy estamos aquí cerquita de la casa de la mamá de Diablo, pero, este, no, no quisimos llegar hasta allá en el carro, bueno, yo no quise llegar hasta allá en el carro, si se dan cuenta, pues, lo dejé aquí, entonces, fue por una causa, porque vamos a ir, no es, yo sé que es malo andar espiando a una persona, pero la cuestión es de que doña Carmen va a estar haciendo cosas que no es lo adecuado, mamá, pero vos te diste cuenta, ¿o qué? No, yo no te diste cuenta, pero no te llamé. ¿Pero cómo te diste cuenta? Ah, porque ella me comenzó a decir a mí de que no podía venir yo aquí y yo ya me puse yo a echar la duda. La duda fue de que algo está haciendo ella, ¿por qué motivo ella no haga que yo venga aquí? Ella ahí te está haciendo a vos cosas malas. Mira, 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 desde aquí se mira la veladora, desde aquí se mira la veladora, se mira tanto. O sea, aquí es lo rojo, ¿eh, bro? En este caso rojo, ¿eh, bro? Mira, mira. Madrevo, yo, sinceramente, qué, yo hasta miedo, a mí, me, mira, esta onda, joder. Mira, tiene cerrado, ¿no? Bien cerrado tiene. Espera, no te enseñes Entramos así En silencio No es chucho No Espera, pero como le vas a entrar ¿Ah? Pasa, pasa Espera 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 Ya ves que te dije Mira Por eso sé que se ya tendría que abusar Y tiene un montón de labios No te tolici a la broma Pero será que a mí me está haciendo abusar ¿Y a quién las pones? ¿Y don Francisco quién le vino a pagar a ella? ¿Sabe? ¿El plan es para hacerte algo? Mira, me dijo Alguien, me dice Alguien, un cliente Fíjate, pero Vaya que ya no No, no, no Espera Espera Pero para Ja, ja Si la tengo Mijo, pero ¿qué viene a hacer aquí? Le dije que no viniera No, nada ¿Qué tiene ahí? No tengo nada, mijo No tengo nada ¿Qué tiene ahí? Nada, mijo Nada Pero eso no es nada No estoy haciendo nada ¿Qué tiene ahí? Mira ¿Pero quién le dijo que viniera? Yo no le di permiso que viniera a ver de esas horas Mira, ¿quién tiene ahí? Pero yo se lo he dicho, mijo Por favor No, no estoy haciendo nada malo Mira No, créeme No, créeme No estoy haciendo nada malo Ya ves O sea, que ahí hace Eso es bueno, mijo Mijo, no No la destruya, mijo No Por favor, no No haga eso Mijo, ¿por qué hizo eso? Le dije que no me hiciera eso Le dije que no Yo le dije que no Solo para él así es buena, mijo Pero yo todavía le dije que no me destruyera eso ¿Por qué no me hace caso? Yo le dije que no Yo me voy a salir Se lo dije o no Se lo dije Yo le dije que no viviera de esas horas ¿Se lo advertí o no? Yo te dije Pero ¿por qué me vienen a destruir mis cosas? Porque eso no lo tiene que hacer ¡Se lo advertí! No lo tiene que hacer ¿Usted no tendría que andar haciendo eso? Pues ya vio lo que está haciendo ahí ¿Usted fue aquí a escosabuela? ¿Y qué le importa a usted? ¿Usted no vive aquí? ¿Usted fue aquí a escosabuela? ¿Usted no sabe que usted no le importa? ¡Pada madre! ¿Por qué lo está haciendo? Pero no le tiene que importar a usted Ahora me tiene que devolver todo eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Pada madre! ¡Toda! ¡No lo devolver! ¡No lo devolver! Porque no sabe en qué cantidad de dinero De tu metillo ahí Del retiro Ese es mi trabajo Si yo de eso vivo ¿Para ver? ¿Yo? No puedo más que tú Pero usted tiene que aprender Puta pero no tiene que estar haciendo Usted esas cosas malas ahí Sí, pero cosas que a usted no le importan Si no le estoy haciendo nada a usted Pero la chica le está haciendo mal a la gente Pero no es a usted No es a usted ¿Usted no tenía por qué Andar haciendo esas cosas ni nada De quebrarme todo eso? ¿Te dices cuenta A quién tenía ahí también? ¿Y a quién? No tengo a nadie A quién Mira ¿Eso es don Francisco? Oye, ¿y acaso es usted? Eso es cosas mías Cosas mías Ah, pues sí ¿Y qué? Se lo merece ¿Por qué anda de chisme en chisme? Después de que hace sus cosas Y anda ahí Abriendo su trompa De lo que mira Y de lo que hace ¿Por qué le estaba callando la trompa? ¿Y qué era lo que tenía en el teléfono también? No, nada Ahí lo dejé Pero no tiene nada ¿Qué quiere ver? Si quiere registrarlo Ahí no hay nada No hay nada Nada ¿Quiere ver? Ahí no hay nada ¿Qué puchica? Puchica Pa' la madre Ya Hoy sí Hoy sí me sorprendió esa forzada Miren, no hay nada ¿Qué hay? Miren Miren, no hay nada ¿Ve? Mírenlo ahí ¿Ve qué hay? ¿Qué hay? Mírenlo Mírenlo puede No, ¿para qué? Ahí ya Queda conciencia suya A ver a quién puchica Tiene usted ahí Sí, pero no tengo a nadie No hombre, pero no debería estar haciendo eso Ustedes esas cosas malas que está haciendo Hombre ¿Y eso? ¿Solo por eso? Sí Que yo sepa No estaba haciendo nada Miren, doña Carmen Ay, yo a mí esta pena Me da para la madre ¿Pero por qué me da pena? ¿Qué vinieron a hacer ustedes? ¿A interrumpirme aquí? No, es que lo que pasa es que a mí Diablo me llamó Pues de que Y ve de que Esas son cochinadas ¿Va? Las que está haciendo No sé Va, es trabajo suyo ¿Va? Pero Eso no es mi problema ¿Va? Pero Diablo me va a llamar Porque supuestamente Usted está haciendo Sí, aceptó el trato Por supuesto Que cómo iba yo a aceptar el trato No No iba a aceptar el trato Yo lo que estaba haciendo Es callarle la boca a don Francisco Para que me déjame ¿Y qué tenía en el teléfono entonces? No, no ¿Qué tenía, Diablo? Miren ¿Qué tenía, Diablo? ¿Revisalo? ¿Revisalo? Pero si no tiene nada Son fotos mías Por supuesto De mis novios o así A la madre Yo no tengo nada ahí Mira Para la madre Esa es foto mía ¿Ya ves? Ah, pero eso me lo había enviado Francisco Pero no para que le hiciera daño A usted, pues Yo le expliqué Pero no le estaba haciendo nada Yo no le estaba haciendo nada a usted Esa es foto tuya Para la madre Sí, pero no era Porque le estaba haciendo algo ¿Cómo no? Si desde aquí Nosotros vimos todo Cómo lo estaba haciendo Y hasta el teléfono Pero no era usted Para la cara Usted está viendo la foto ahí Pero ahora me tienen que devolver Lo que me quebraron Yo no sé Yo no le quebraron nada a usted Yo no sé ¿Para qué no me van a venir aquí A destruirme en mi mesita ahí? ¿Por qué me destruyeron Las cosas que yo tenía? Tiene que estar haciendo eso Usted también, hombre Pero es que ya usted le ha dicho Que no venga de estas horas Esa es cosa de diablo ¿Qué tiene que venir a hacer? Esa es cosa de diablo No es de Dios Pues sí, mijo Pero también usted es mi diablito ¿Entonces? Pero es que es muy aparte Pero usted no tiene por qué Diablito es de cariño De algo así Pero ya Esto ya no Ustedes no se van a quedar así Ustedes no me tenían Por qué venir a juzgarme De estas horas No, pero la Cuentazo Eso es de mala educación Andar vigilándolo a uno Sí, es cierto Porque no gritaron ahí No hablaron Porque la queríamos venir A encontrar con las manos En la masa Y cavar lo que hicimos ¿Eh? ¿Qué tiempo he estado yo queriendo? ¿Por qué me ha dicho Que no puede venir mi hijo Que no sé qué Me decía cada vez Que yo le llamaba Que quería venir a ver Porque yo le he dicho Que de día son las visitas No de noche No, hombre Entonces de noche no puede ¿Por qué no puede venir? ¿Por qué no puede venir? Ya te diste cuenta ¿Por qué motivo de noche No puedo venir? ¿Ya te diste cuenta ¿Por qué motivo? Tala madre Ahí sí está feo Mire que a mí Mire, a mí sí Bórreme esa foto Usted, Uña Carmen De mí no tiene que tener Ninguna foto Borrarla, diablo Borrarla Porque de mí no De mí no hay Para darle mi teléfono ¿Quién sabe si no me lo va a destruir? Como me destruyó ahí Así, usted solo sabe borrar Borrar, güey Pero así, mire Como me quebró todo eso ¿Usted cree que eso No me costó dinero? No, pero eso no lo tiene que estar ¿Por qué tiene la foto La foto ahí de Jonathan? Porque me lo enviaron ahí Madre que ¿Y por qué se lo enviaron? Para ser de maldad También Yo ya le expliqué a Jonathan El otro día Vaya, pero para qué Tiene una foto mía entonces Como le vuelvo a repetir Me lo pidieron Para que le hiciera daño Pero yo le conté a usted El otro día Que no Sí, está Sí, es cierto Es cierto Pero entonces ¿Por qué hasta el teléfono Tenía entre la mesa? No me diga que no Porque me estorbaba aquí Yo por eso lo puse No, la cuestión es aquí Que aquí Entre las manos Entre la masa A ver de que algo Usted quiere hacerme Está fregado La cuestión es de que Pero es que lo que no me gusta Es que me vienen a juzgar De estas horas No ¿Para qué me vinieron a juzgar? Mira, el cuentazo Es de que a mí Diablo me llamó Y me dijo Anda ve Y alza pruebas De lo que ella Se está haciendo Porque si algo está a pasar Va a ser ella Entonces yo fui Y vine Y por eso estoy aquí Porque yo no le tengo miedo A esas cosas Ni mucho menos O sea, lo que hacen Sino que pues yo Solo temor a Dios Va, pero También uno tiene que Saber defenderse Va, ve de que Esas cosas no se hacen ¿Cómo se vayan a molestarlo A uno así de esa manera? Pues de igual forma Yo no sé Ahí sí que si diablo Tiró todo eso Él sabe por qué Va, y habló con usted Una vez Por supuesto Porque usted también Lo acompañó de estas horas Y él ya sabía Que no tenía que venir Porque sabía Que es lo que estaba Lo que hace usted De noche Por eso No me dice Mira, mi hijo Venía a verme Pero como usted Ni me visita de día ¿Y para qué de noche? ¿Y por qué no quiero Que venga de noche? Porque sabe lo que Hace siempre Todas las noches Entonces Ah, por supuesto Y así es como Van a su dinero Cosa que a usted No le importa Porque usted Ni me da gasto También Entonces no tiene Por qué importarle De dónde venga el dinero ¿Y cómo le voy a dar gasto Yo que usted Me está dando mi comida Me lava mi ropa? Porque quiso Por orgulloso Ya ve que siempre Francisco Se terminó yéndose Y usted no quiso Quedarse conmigo No Que ese Ese no es el Ese no es el problema El problema aquí Con razón Decía yo Que hasta matan Mira ¿Qué tiene aquí? De ruda Pura ruda Las cosas sirven Para remedio De esas cosas Ajá Uno no Uno no tanto Está en eso Pero ves de que Uno Pues sí Pero yo lo he sembrado Es mi problema Son mías Ajá Vamos a que Todo esto No debe ser así Vamos a ir De favor Que no lo vuelvan a hacer ¿Puedo que la llame? Para la mano Lárgale aquí Para la cara Puxica Senamente Que hoy Si la llame Con las manos De la masa Vaya Y decir Que me fuiste a avisar Vos Yo pedí Vaya Que me avisaste Vos Porque Sinceramente Mira Diablo Que puxica Ahorita Miren Que me di cuenta De todo Sinceramente Que puxica Hasta olor De cabeza Me dio El aroma Que suelta Todas esas cosas Esa cosa es fuerte Esa cosa es fuerte Yo te lo dije Puxica Te llamé Para que te vinieras A desengañar Vos mismo Viendo las cosas Que estaba haciendo Ella Porque Para que no vayan A decirle Que eran puras Sacadas mías O mentiras mías Para vos De que yo Te estaba diciendo Ya te viniste A desengañar Vos mismo Viendolo Vos mismo Entonces Ahí ya Para que vos Estés de una vez Advertido Advertido Dijo 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 Luzo Mierda Mierda Esta rebelt ¡Gracias!